9 años de revolución ciudadana, vive la patria. 9 años de revolución ciudadana, un sueño que comenzó a construirse con las manos de todas y todos los ecuatorianos desde el 2007. La voluntad de todo un pueblo consolidó este sueño para plantearse con firmeza el reto de recuperar la patria. Ahora los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de todo el progreso que hemos construido juntos. Uno de los objetivos del gobierno de la revolución ciudadana y que ha cumplido a cabalidad en estos 9 años es ser un modelo de gestión para el aprovechamiento racional, sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos, logrando la prestación efectiva de los servicios públicos de telecomunicaciones y electricidad, generando el máximo beneficio social e impacto económico con una mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la población. La inversión realizada por el actual gobierno se ve reflejada en megaproyectos, que son una realidad y benefician a todos los ecuatorianos. ¿Cómo contribuyen los sectores estratégicos con el desarrollo del país? Conozcámoslo en el siguiente video. Sectores estratégicos En nueve años de gobierno, los sectores estratégicos comprometieron 16.640 millones de dólares. Los proyectos emblemáticos generaron más de 35.000 plazas de trabajo. Solo en el área de generación eléctrica se han invertido 5.900 millones de dólares. Más del 90% de energía eléctrica se generará por fuentes renovables. Con la puesta en funcionamiento de las ocho hidroeléctricas, el país ahorrará 750 millones de dólares. Por la disminución en el consumo de combustibles, 1,9 millones de toneladas por año de CO2 se evitarán gracias a los proyectos emblemáticos como hidroeléctricas, focos ahorradores, cocina de inducción, proyecto optimización de generación eléctrica. Se cubrirá la demanda interna de energía y se impulsará la exportación del excedente, aportando a la soberanía energética regional. Al 2015, Ecuador se posesionó en el quinto puesto en el ranking de seguridad energética a nivel mundial por el Consejo Energético Mundial, fruto de las políticas públicas que aumenta la cobertura eléctrica, disminuye pérdidas de electricidad y mejora la infraestructura energética del país. En el área de las telecomunicaciones, aumentó en un 30% la capacidad de acceso internacional a Internet con tres cables submarinos conectados al territorio, con participación privada. Antes, los cables submarinos tenían una capacidad de 285 GB por segundo, mientras que en el 2015 se incrementó a 385 GB por segundo. Actualmente, existen más de 45.000 kilómetros en la Red Nacional de Fibra Óptica. A través de la Secretaría Nacional del Agua, el Gobierno Nacional ha ejecutado proyectos emblemáticos que contribuyen al desarrollo de la matriz productiva. En total, seis megaproyectos que cumplen funciones de riego, dotación de agua para consumo humano y control de inundaciones. Multipropósito Chone, Trasbase Chongón San Vicente, Trasbase Daule Vinces, Sistema de Control de Inundaciones Naranjal, Control de Inundaciones Bulubulu y Control de Inundaciones Cañar. El 2015 fue uno de los años más importantes para los sectores estratégicos. Con una inversión de más de 1.200 millones de dólares, se realizó la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, que tras operar durante 40 años, por primera vez en su historia, es rehabilitada íntegramente. Este megaproyecto estratégico genera un ahorro para el país al producir más combustibles, de mejor calidad y amigables con el medio ambiente, en una nueva era de producción, tecnología y mejores oportunidades para todos. Durante estos nueve años de revolución ciudadana, la redistribución equitativa de los ingresos generados por el aprovechamiento de los recursos naturales ha permitido beneficiar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, erradicando la pobreza y alcanzando el buen vivir de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos que han sido olvidados por más de 40 años. La inversión en esta área supera los 943 millones de dólares distribuidos en más de 1.200 obras de desarrollo en todo el país. Obras emblemáticas para las comunidades que fueron históricamente olvidadas. Nueve años de revolución ciudadana. Vive la patria.